En surcos de dolores, en el que viva ya, en el que viva ya. Hablar en mar se sirve, todo vino en marcar. En surcos de dolores, en el que viva ya. Si el sublime no quiere, la libertad sublime. De las alonas, de su invencible cruz, la humanidad entera. Entre cadenas quite, comprende las palabras del que me abrió en la cruz. En surcos de dolores, en el que viva ya, en el que viva ya. En el que viva ya, en el que viva ya. Hablar en mar se sirve, todo vino en marcar. En surcos de dolores, en el que viva ya. La gerencia de la emisora solar FM Estéreo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la Comunidad Informa, primera emisión. Con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. Hola, muy buenos días oyentes de Solar FM Estéreo en los 107.7 en www.solarfm.com.co y a esta hora en Facebook Live, los que vienen llegando a la sintonía de las noticias. Hoy es viernes y el cuerpo ya lo sabe, ¿cierto que sí? Estamos tratando de tener una vida mejorada, eso sí, una vida mejorada, de asimilar toda esta situación que no ha pasado, pero que bendito sea Dios, nos ha permitido mejorar nuestras vidas en muchos aspectos. Eso espero. ¿Cómo amanece mi gente de Cimitarra, del Magdalena Medio, de toda Colombia y el mundo entero? Las noticias locales, departamentales, nacionales e internacionales. A esta hora en la mañana, hoy 18 de septiembre. Eso ha pasado de este mes, estamos a un día de la celebración de amor y amistad. Y estamos con 262 días del año que han pasado, 104 que nos quedan. Una mañana súper agradable, ha caído agüita en el municipio de Cimitarra. Pues la verdad no sé si llovió en la noche anterior, pero ha caído agüita ahorita en la mañana. Muy leve, pero es agüita que nos refresca. Espero que las personas de los barrios alejados, donde aún no les ha llegado el agua, debido al mantenimiento que se realizó por dos días, 16 y 17, en el municipio de Cimitarra, hayan aprovechado el agua lluvia para almacenar, que al menos sirve para hacer el aseo para los baños. Y esperemos que en el transcurso del día se termine de normalizar el ruido del líquido por las diferentes tuberías al municipio de Cimitarra, para que pueda llegar el agua al consumo humano. ¿Listo? 6.5 minutos en la 107.7 y en Facebook Live. Han llegado a la sintonía muy tempranito hoy. Miguel Antonio Serrano Ortiz, Enis Rentería, oyente de Solar en Cartagena. Un abrazo, buenos días, bendiciones, feliz viernes. Para Edwin Giraldo, bendiciones, darle gracias a Dios por permitirnos abrir los ojos hoy. Claro que sí. André Huiza, buenos días. Noemí Hernández, un abrazo, Dios te bendiga. Ángela Torres, buenos días, madrugador, el día de hoy. Miguel Antonio me escribe por acá. Desde Granada, Meta, Dios te bendiga. Un abrazo. También, sí, todavía sigue lloviendo. Yo llegué con sombrillita hoy al trabajo, pero llegué, bendito Dios. Buenos días, Martica, Dios te bendiga. Leidy González, Edwin Giraldo. Bendiciones, para darle gracias a Dios. Claro que sí, saludar a Solar Estéreo desde acá. Carrera séptima, salida a la India. Gracias y buen día. Héctor Finca, buenos días. Para reportar sintonía. Desde Los Guamos, aquí con Agüita, feliz día. Doña Luz Dari Barbosa, don Gerardo Tavera, oyente de Solar desde La Brillantina. Orlando Morales, buenos días. Desde La Sierra, Puerto Nare. Dios te bendiga. Un abrazo para Blanca López. Muy buenos días, feliz fin de semana. Bendiciones. Elena Pérez, buenos días. Y Jorge Quiroga, del Gremio de la Vigilancia en el municipio de Cimitarra. Cuando amanece en Colombia, la comunidad es la que informa en los 107.7 FM. La comunidad informa las noticias en Solar. Las 6.7 minutos. Mañana es la celebración de amor y amistad aquí en Solar Estéreo para que se acerquen en el transcurso de hoy a inscribirse. Hay que estar inscrito para participar de los diferentes sorteos que tendremos acá en la emisora. A nombre de la boutique AG Joyce, Carbolán, Raspados, Caleño, Restaurante, Raza, Autoservicios, Superventas, Variedades, Todo, Todito, Tecnomóvil, J&G, Tienda Coat, Locos del Remate, Calzado, Colombia, Fonda La Quindiana, IPS, Maipa, Variedades, Valentina, Dental Company, Aurora Floristería, Celutec de Javier y de Yanira, Credit Tienda, Celpaisa, Centro Médico Veterinario, Zona Animal, Maxi Tienda Inés, Papelería 1A. Están patrocinando la celebración que tendremos mañana desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa. La Sintonía desde el Páramo de Santurbán. Buenos días a esta hora para Andrey Huiza, saludando a su esposa e hijos. Y gracias a nuestro señor por un día más de vida, Uriela Arisa. Hola, buenos días, Dios te bendiga. Muchas bendiciones para Lenny Gizet Ortiz Rayo desde Santa Elena de Lopón. Saludando a Omar Pardo de Feliz Cumpleaños. De parte de Lenny Ortiz, que Dios lo bendiga y lo guarde. Feliz cumpleaños. Sintonía desde Santa Elena de Lopón. También Jorge Quiroga, feliz día. Un abrazo. Oyentes que están con nosotros a esta hora. Se acerca el fin de semana y recordamos que en el municipio de Cimitarra, el comercio se ha puesto de acuerdo entre ellos en una decisión unánime de no trabajar los domingos, de declarar este día como día familiar o día de descanso. Y entre estos comerciantes vinculados a este día de descanso está Comultrasan Hogar y Materiales. Ahora estará trabajando de lunes a viernes de 7 y 30 de la mañana a 12 del día y de 2 a 6 de la tarde. Los sábados desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y los domingos, pues, no habrá servicio en Comultrasan Hogar y Materiales. Así que los que vayan a hacer sus compras hoy y mañana. Buenos días para Marina Arguello, feliz mañana. También a esta hora para mi gente de Pueblo Viejo, doña Marina. Tengo por allí otra oyente llamada Marina. Para mi gente del Parque Lineal, Dios le bendiga. A las señoras que se ubican en diferentes esquinas del municipio a preparar arepita paisa asada al carbón. Un abrazo para todas. Se vende depósito de víveres, bien ubicado, con más de 20 años de vida crediticia, excelente clientela. O se permuta por casa en el pueblo, que esté bien ubicada. Informes al 315-662-010. 315-662-010. Hoy se sigue pagando familias en acción. Hoy, viernes 18, le corresponde a las cédulas terminadas en 7 y 8. 7 y 8, mañana sábado, 9 y 0. Y el lunes arranca desde Apuestas La Perla, las terminadas en 1 y 2. El lunes, el martes 3 y 4, miércoles 5 y 6. Jueves 7 y 8, viernes 9 y 0. Ese es el cronograma para el pago de familias en acción en Apuestas La Perla. Se está aplicando el pico y cédula con motivo de no aglomerarse o amontonarse. Muchas personas allí, guarden el distanciamiento de persona a persona, metro y medio, dos metros. Por favor, no se amontonen. Lleven el tapabocas, el gel antibacterial y lávense las manos cuando terminen de hacer sujeciones y antes de ingresar a su casa. Sigue la pandemia. El virus está afuera. Así que, por favor, es deber de cada uno de nosotros cuidarnos y evitar que se siga contagiando más personas en el municipio. A Marta Almeida, buenos días, bendiciones. Me gusta Solar Estéreo desde Bucaramanga, del barrio Lagos Quinta. Buenos días, Marta, un abrazo. Marta Patiño, bueno, estamos las Martas por acá reunidas. José Antonio, buenos días. Y abrazos por aquí para Marta Patiño Jaramillo. Las 6 de la mañana, 11 minutos, Solar FM Estéreo. ¿Viajas para Bucaramanga el día de hoy? En vehículo particular, ten en cuenta el pico y placa. Pico y placa hoy viernes para Bucaramanga. Las terminadas en 7 y 8, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, podrán circular los vehículos de 7 y 8. Terminadas en 7 y 8, las placas para Bucaramanga. Nelson Zupelano, buenos días. Bienvenido a las noticias en Solar FM Estéreo. Las 6 de la mañana, 12 minutos. Dos, Alcaldía Cimitarra Santander. No podemos bajar la guardia. Si necesitas usar los sistemas integrados de transporte masivo, recuerda seguir todas las medidas de bioseguridad. Usa tapabocas. Mantén distanciamiento social. Y lávate las manos en cuanto puedas. Seguimos trabajando por una cimitarra con progreso social. A todos los viajeros, a todos los pasajeros, reiterarles que usted está en su derecho de estar en una silla usted solito y la enseguida. Al menos transportes o mega, la enseguida la está pagando usted. Que no le acomoden a nadie ahí al lado suyo. Usted está pagando por los dos puestos. Así que, así, se ha estipulado. Si tiene alguna queja de mochileo en el trayecto del viaje, puede hacerlo saber a las autoridades. Porque de nada sirve que usted se suba sanito en el bus. Y que, en el transcurso del viaje, monten personas que no se sabe cómo están de salud. Por eso, es que se ha estipulado y se han dado los permisos, porque cada quien debe cumplirlos. El bus debe llevar solamente la mitad del cupo. Buenos días, Gladys Giraldo. Dios te bendiga. Doctor Ricardo Arguello Figueroa. Últimamente muy callado. ¿Qué pasó, ah? Adriana Patricia Ramírez Castaño. Muy buenos días para saludar en cimitarra a la doctora Jacqueline y al doctor Domingo Navarro en el barrio Cascajero. Un saludo cordial a la señora Rosalba Castaño y familia de parte de Adriana Patricia Ramírez en la sintonía de las Noticias Solar. Seis trece minutos. Ollentes de la sintonía. En la antesala del despacho municipal se llevó a cabo una reunión entre el gerente de la empresa Invercoal, Cristian Gregorio Rodríguez Martínez, el señor Mauricio Becerra, representante de Hades, la honorable concejal Claudia Uribe, presidentes de Juntas de Acción Comunal y líderes comunitarios. Esta reunión tuvo como fin llegar a un acuerdo para mantener en óptimas condiciones la vía en los sectores de La Verde, Brillantina, Chontarales y Río Blanco, entre gobierno, empresas y comunidades. El gobierno con progreso social se comprometió a mantener un banco de maquinaria en sectores, en estos sectores, y las empresas estarán aportando la maquinaria y el combustible. Se contó con la presencia del subteniente Andrés Salcedo de la Policía Nacional como garante de este importante acuerdo, porque seguimos trabajando por el mejoramiento de nuestras vías terciarias. Entonces, vi por ahí unas imágenes en la página de la Alcaldía Municipal de Cimitarra, donde se muestra claro por la temporada de lluvias, es obvio que todas estas vías van a estar sufriendo unos percances, hay demasiado deslizamiento, movimiento de tierra, y es obvio para que las personas tengan en cuenta que van a estar pasando por momentos difíciles. Así que, al menos por estos sectores de La Verde, La Brillantina, Chontarales y Río Blanco, van a estar colocando maquinaria y personal para tratar de apaciguar y dejarlas al menos transitables estas vías. Un abrazo para mi gente de Alto del Beltrán, es una comunidad muy unida, entre ellos allí se reúnen cada vez que pueden, cuando las lluvias les desbarata, digámoslo así, literalmente, la entrada al barrio, ellos como Comunidad Unidos tratan de arreglar esto, dejarlo transitable para poder llegar. Alto del Beltrán, para los que me están viendo en Facebook Live, es una loma increíble para llegar hasta allí. Obvio que con la lluvia, pues, todo eso se lava, se derriba, hay una placa huella hasta cierto punto, pero de ahí en adelante la cuestión es a otro precio. Entonces, a esta comunidad, un abrazo a la familia Franco Díaz, que son muy líderes en esta situación cuando se trata de reunir a las personas para volver a colocar transitable este paso para llegar allí a Alto del Beltrán. Esto queda hacia la salida a la India. Salga, salga de su casa, bien informado. Por acá tengo participación, los escucho todos los días por el radio. A todos los oyentes, un saludo, Dios les bendiga. Estaba sin teléfono, pero no tengo este número registrado en este celular. El mensaje de texto me llega a un equipo, y el mensaje de WhatsApp me llega a otro equipo, quien me escribió del número terminado en 850. Dios le bendiga, un abrazo. Doña Consuelo Jerez, desde Corinto. Buenos días, Gladys Solaya. Oiga, Gladys Solaya tenía tiempos de no venir por acá. Apareciste, Gilberto Rojo, desde Socorro, ¿cierto? Buenos días, Dios le bendiga. Tiene bastantes fallas usted, joven. Gladys Jacome, buenos días. Mi Dios te bendiga. Un saludo a todos los de Cimitarra, desde Puerto Boyacá, y especialmente para Deyanira, Bellanira. Gracias. Y llega por acá mi amigo Giovanni Cruz. Buenos días, Martica. Dios te bendiga. En todo lo que te propones, un saludo para el señor Eliseo Cardona, de cumpleaños, don Eliseo, que cumpla muchos más. Un abrazo. Dios le bendiga. Les comento, por otra parte, amigos de la Sintonía Solar FM Estéreo, que la Administración Municipal con Progreso Social, a través de nuestro alcalde y la gestora social, vienen desarrollando el programa de Jolgate, Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes, llevando a cabo educación y sonrisas a los niños por todo el mundo, con el fin de promover los buenos hábitos de salud bucal, fortalecer la autoestima de los niños y establecer las bases de un futuro mejor, a través de los directivos y docentes de las instituciones educativas de nuestro municipio, con la participación de los niños y niñas. Seguimos trabajando por una cimitarra con progreso social. Sistema informativo. Hola, Viviana Jiménez. ¿Cómo estás? Buen día. Dios te bendiga. También tienes por acá hartas fallas, Viviana. Tiempo sin saber de ti. Enviamos saludo para nuestra audiencia de Puerto Araujo. Excelente mañana de viernes. Y les contamos a nivel nacional noticias que tienen que ver con la muerte de Javier Ordóñez. El juez ordenó captura de dos policías. Un juez de garantías de la República en la mañana de este jueves emitió una orden de captura contra dos uniformados de la policía por el homicidio del abogado Javier Ordóñez, ocurrida en la madrugada del miércoles 9 de septiembre. Las capturas no se han hecho efectivas, sin embargo, miembros del CTI de la Fiscalía iniciaron el operativo de búsqueda una vez obtuvieron la orden judicial contra los uniformados. Se adelantan investigaciones por parte del ente acusador con el fin de identificar posible responsabilidad en estos hechos que le costaron la vida al hombre de 45 años. La Fiscalía cuenta con suficientes pruebas testimoniales, documentales y fílmicas que permiten evidenciar lo ocurrido en el crimen. Una de ellas es el video que se hizo viral en redes sociales, en el que se les ve a los uniformados accionando en varias ocasiones la taser mientras el hombre imploraba por su vida. Además de ello, cuentan con el testimonio de Wilson Salazar, el amigo de Ordóñez, quien relató en un video en la plenaria de la Cámara de Representantes cómo fue la agonía y los hechos de lo ocurrido en la madrugada del pasado 9 de septiembre en el CAI de Villaluz. El hombre recordó que Ordóñez estaba esposado, seguía recibiendo de los agentes la golpiza tanto en la patrulla cuando fue conducido al CAI como también luego al interior del mismo. En el video que se transmitió en el debate que se hizo sobre esos hechos, se le escucha decir que, abro comillas, nos trasladan rápidamente al CAI de Villaluz. Yo me bajo por mis propios medios, entro al CAI y me empujan hacia la parte del fondo. Cuando yo veo a Javier, él ya venía muy débil, con la cabeza agachada. Ahí lo siguen golpeando, cierro comillas. Relató que su amigo estaba en tan mal estado que ya casi no se quejaba y hablaba muy poco. Alcanzaba a escuchar que él, para respirar, tenía mucha dificultad. En todo momento le pedí ayuda a ellos que por favor lleváramos a mi amigo Javier a un hospital, que era lo mínimo que se debía hacer. Nunca nos ayudaron. Estas, entre otras pruebas de lo ocurrido en el interior del CAI, motivaron la captura de los uniformados. Se prevé que durante las próximas horas, los policías sean llevados ante un juez de garantías para alcanzar y hacer avance en el proceso judicial. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana. La comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La comunidad informa primera emisión. La comunidad informa primera emisión. La 6 de la mañana, 22 minutos, en Solar FM. Estéreo, soy más cumplida que novio feo. ¿Por qué siempre tienen que decir que los novios feos son cumplidos, ah? Todos los días la escucho hasta mediodía, pero a mí no me consta. Vivianita, debes hacerme el reporte, ¿listo? Un abrazo. Armando Galindo desde Morronegro me dice, mucha lluvia. Dios bendito. Hoy va a ser un día espectacular. Con la fe de Dios, vamos con la fe puesta en Dios, vamos por un día espectacular. Y por acá Gladys Olaya en Facebook Live. Buenos días, bendiciones, un abrazo desde la distancia. Gracias por mantenernos informados. Norma y Dalí Barbosa. Hola Norma, ¿cómo estás? Amigo Totono en la sintonía también. Yolanda Restrepo Cardoso desde la ciudad de Bogotá. ¿Cómo estás? Pedro García, muy buenos días. Bienvenido a las noticias. Almeiro Delgado Arteaga. Buenos días, Martica, desde Calima, Darien. Muchos saludos a mi familia. Profe Parados, María Isabel Novariza y otros hermanos. Dios los bendiga. Freddy González Hernández nos escribe también. Bendiciones. Saludo a toda mi gente de Cimitarra, especialmente a mi madre, Gladys Hernández, que la amo, en Altos de la Paz. Su hijo Freddy González Hernández, desde Bogotá. Hola Ricardo Gil, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a las noticias. Las seis de la mañana, veintitrés minutos. Hola, Alba Iris García Espinosa. ¿Tenemos algo pendiente para mañana, Alvita, o me parece? Dios te bendiga. Seis veintitrés minutos. ¿Por qué capturaron al personero de Puerto Berrío? En un video que se hizo viral en redes sociales, Yopre Emel Montiel, de sesenta y nueve años, enuncia que Mauricio José Cardona, personero de Puerto Berrío, lo agredió físicamente después de ocurrida una pelea entre sus mascotas. Por Dios. El perro del señor y el perro mío tuvieron un tropiezo. Él pasaba por el frente mío y dice, amarra esa chanda de perro, y me insultó. Y ahí mismo me pegó unos golpes, me tiró al suelo. Me partió una costilla y la rodilla, me duele mucho, sostuvo Joffre Emel Montiel. Según algunos habitantes de Puerto Berrío, esto no parece ser un primer inconveniente que se tiene entre el personero del municipio y por las mismas razones. No hay justificación alguna para que un funcionario público atente de manera grave contra la integridad física de las personas y de los ciudadanos que supuestamente representa, dijo la abogada Stephanie Gómez. A la sede de la personería de Puerto Berrío se han acercado algunas personas que están en contra y a favor del personero. Quienes lo defienden aseguran que su reacción se dio por una ofensa que se le habría hecho. El personero es una eminente persona. Yo creo que de todas maneras los seres humanos sean funcionarios o no dependen de las ofensas y las situaciones. Pueden reaccionar de diferentes formas, comentó Darío Guzmán, habitante del municipio. Mauricio José Gómez fue capturado y será presentado ante un juez. El funcionario público es capturado en flagrancia por el delito de lesiones personales. Estamos a la espera de las diferentes audiencias donde un juez de la república determinara la situación jurídica del capturado, señaló el coronel Gustavo Adolfo Martínez, comandante de la policía del Magdalena Medio. El personero presentó mordeduras del canino en sus piernas, mientras que al adulto mayor le dieron 10 días de incapacidad por las lesiones en su cuerpo. A ver si aprendemos también en cimitarra. Estas riñas entre animales no pueden permitirse, ya que después son las personas, los dueños los que van a pasar momentos desagradables. Y una recomendación para las personas que siguen sacando los perros a las calles, aparte de que deben limpiar las heces, deben también llevarlas con su respectivo bozal para que no sucedan estas cosas entre los caninos en la calle. Llegan a la sintonía a esta hora en la mañana, Gloria Amparo, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Yolanda Restrepo, bien, gracias a Dios. Un abracito, Dios te bendiga. Para mi gente de la ciudad de Bogotá, muchas gracias por la sintonía. Alguien me dijo que estaba lloviendo en alguna parte por acá. En cimitarra yo creo que ya escampó. Sintonía también en esta mañana con la audiencia desde el cruce de Santa Rosa. Ollentes Consolar FM Estéreo en Corrales, la familia Gómez. Estas son las noticias de hoy. Más información en las noticias de hoy, viernes dieciocho, reiterarles que el pico y cédula para el pago de familias en acción en Apuestas La Perla, hoy las terminadas en siete y ocho, mañana nueve y cero. Siete y ocho hoy, mañana nueve y cero, para hacer los cobros de familias en acción. Seis veintisiete minutos. Corte declaró inconstitucional las inhabilidades perpetuas para los condenados por delitos sexuales. Componencia del magistrado José Fernando Reyes y siete votos a favor y dos salvamentos parciales de voto, la plena de la Corte Constitucional declaró ajustado a la Constitución el artículo primero de la ley diecinueve dieciocho de dos mil dieciocho referente a las inhabilidades por delitos sexuales contra menores de edad. Según la Corte, la duración de la inhabilidad para ejercer cargos públicos de los condenados por dichos delitos deberá sujetarse a los límites temporales que, para dichas condenas, establece el Código Penal. En tal sentido, el alto tribunal declaró inconstitucional las inhabilidades perpetuas por delitos sexuales cometidos contra menores de edad para el desempeño de cargos, oficios o profesiones que involucren una relación directa y habitual con menores. Así las cosas, las inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra menores de edad para el desempeño de cargos y estarían limitadas a la duración de la pena accesoria que establezca el Código Penal que dicte la Corte. En el mismo artículo, la Corte declaró inexequible la expresión en los términos que establezca el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar o quien haga sus veces, puesto que dicha disposición corresponde a las competencias de Congreso de la República, al cual incumbe su regulación. Por tal razón, hasta que el legislativo no regule la materia, la disposición no podrá ser aplicada, agrega el alto tribunal. Florecita Cubides, buenos días, bienvenida. Amanecer Parrandero, don Arnulfo, tiempo sin verlo por acá, un abrazo de bienvenida. Y Gloria Amparo nos escribe, buenos días, querida Martica, Dios te guarde tu vida y Cristo Jesús ilumine su diario vivir. Amén. Un abrazo, Dios te bendiga. Ahí les colocamos en la imagen del Facebook Live los datos para que las personas que deseen participar de nuestro noticiero, envíen ahí sus imágenes o hagan sus respectivas, colocan sus respectivas quejas de lo que sucede positivo o negativo en su barrio vereda, sector o institución. El paisa bebé, desde San Fernando y La Trocha, todo ese sector en sintonía. Una imagen muy bonita. Hay que inculcarles a nuestros niños. Educa al niño y no castigarás al hombre. En la basura va en su lugar. Y si no encuentras dónde depositarla y estás en la calle, que la coloquen en sus bolsillos o en sus bolsos mientras llegan a casa. Ah, eso sí, una recomendación a las mamitas. Revisen antes de echar los pantalones a la lavadora. Y quédate en casa. Está en tus manos. Por la salud de todos, quédate en casa. Quédate en casa. Campaña de Solar Estéreo. Bendiciones para Gildardo Prada. Bienvenido, buenos días a las Noticias Solar, seis treinta minutos. Atención, decir, un piropo podría dar hasta cuatro años de cárcel. ¿Qué es esto? Por Dios. En la Cámara de Representantes fue radicado por la representante Caterine Miranda un proyecto de ley por medio del cual se busca imponer una pena de prisión hasta de cuatro años a quien pronuncie piropos a las mujeres. La iniciativa pretende reformar el artículo 2.10 del Código Penal en donde se define la conducta de acoso sexual en espacio público o semipúblico. Y en tal sentido, el articulado plantea que quien, sin mediar consentimiento, acose, asedie física o verbalmente, realice exhibicionismo, tocamientos, filmaciones o cualquier otra conducta de connotación sexual inequívoca o contenido sexual explícito en espacio público o de acceso público, incurrirá en una prisión de dos a cuatro años. Cuando amanece en Colombia, la comunidad es la que informa en los ciento siete punto siete FM. La comunidad informa las noticias en solar. Mucha atención, dos policías fueron asesinados en el sur de Bolívar. Mientras realizaban sus labores de patrullaje, dos policías fueron asesinados en el municipio de Norosí, sur de Bolívar. Los uniformados responden a nombres de Intendente Robinson Cardona Arboleda y el patrullero Jason Vásquez. En el hecho, les fueron hurtados el armamento de dotación. Hasta el lugar llegó el Ejército Nacional y la Fuerza de Tarea Marte para asegurar la zona. Según las primeras versiones, este crimen fue cometido por integrantes del grupo armado ELN, quienes pretenden sembrar el miedo y el terror en esta zona del territorio. Totono, buenos días. No señor, tranquilo. Las seis treinta y dos minutos, más información. Masacran a tres personas en el municipio de Tarazá. Las víctimas son dos trabajadores y el administrador de una finca de la vereda Abejales, finca Matecaña. En las últimas horas fueron asesinadas tres personas en la finca Matecaña, vereda Abejales, corregimiento Guaymaró. Hasta allí llegaron hombres armados y degollaron a dos de las víctimas y la tercera fue ultimada a tiros. Según las primeras informaciones, las víctimas son dos trabajadores de la finca, padre e hijo, que se dedicaban a cerrar, mientras que la tercera persona era un reconocido ganadero de la zona y administrador del terreno. Por presunta corrupción, capturan al alcalde de Murindo, otras noticias que se escuchan en Solar Estéreo. Cuando amanece en Colombia, la comunidad es la que informa en los ciento siete punto siete FM. La comunidad informa las noticias en Solar. Las seis treinta y tres minutos en Solar FM Estéreo ciento siete punto siete. Continuamos con más información a esta hora. Mucha atención. En Usaquén abuchearon a María Fernanda Cabal. La senadora fue a celebrar la inauguración de un CAE. Allí la comunidad la recriminó. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal estuvo en el barrio El Codito, en Bogotá, donde participó de la celebración por la inauguración del CAE del sector que fue recuperado. Sin embargo, la visita no fue tomada de la mejor manera por parte de la comunidad, teniendo en cuenta que ese mismo día se estaban velando los tres jóvenes que murieron en ese sector en medio de las protestas del nueve y diez de septiembre. En medio de aplausos, una torta y velas de celebración, los habitantes de El Codito increparon a la senadora. Tenemos claro que ustedes no han trabajado por los jóvenes de la localidad y están celebrando cuando abajo están velando a tres jóvenes muertos y más de cinco heridos a bala, le dijeron los habitantes de El Codito a la senadora. La senadora en medio de los improperios respondió y esto generó más discusiones que se fueron subiendo de tono. ¿Usted es funcionario de la alcaldía? Vinimos a agradecer un trabajo, indicó la senadora. Como era de esperarse los habitantes de ese sector en el norte de Bogotá, le respondieron a María Fernanda Cabal con la frase que ella misma popularizó. Estudie vaga. Como le dice a los jóvenes en el país, estudie vaga, le gritaban. Al final los uniformados de la policía y el esquema de seguridad de la senadora resguardaron su integridad y aunque no hubo agresiones físicas, el momento se tornó bastante incómodo. Cuando amanece en Colombia, la comunidad es la que informa en los ciento siete punto siete FM. La comunidad informa las noticias en solar. Más noticias en solar. Jaime Antonio, buenos días. Para Amanda Guiza, desde Neiva, la sintonía, excelente mañana. Lluvia de bendiciones envía Ana Sofía y Totono me dice que lluvia es lo que está cayendo. Sigue lloviznando en el municipio de Cimitarra. Muchas gracias. El reporte del clima a esta hora en Cimitarra, Santander. Para Mariluz, Maya Rentería, también un saludo de buenos días. Por la salud de todos, quédate en casa. Quédate en casa. Campaña de solar estéreo. Mucha atención, ni el COVID diecinueve frenó los procesos pedagógicos sobre el páramo de Santo Urbán. Creyendo ciegamente que el amor todo lo puede, Mayerli López, una líder social del páramo de Santo Urbán, ha tenido que batallar incluso contra la pandemia para que su querido páramo tenga todos los días un nuevo defensor. El páramo es nuestra vida. Nadie nos paga por hacer lo que hacemos, pero de ahí nosotros nos surtimos del mínimo vital. No podemos pensar un futuro en esta región y especialmente en Bucaramanga cuando Santo Urbán es nuestra única fuente, afirma. Y es que con videos interactivos, foros y hasta clases virtuales en redes sociales, esta bumanguesa capacita a sus vecinos sobre la importancia de la defensa de los recursos hídricos en el país, haciéndole frente a los proyectos megamineros proyectados para el territorio. Nosotros llevamos 10 años desarrollando procesos educativos en los barrios y colegios desde la educación ambiental. Tenemos un comité barrial conformado por varios líderes ambientales que se llama Comunales por Santo Urbán. Ellos nos ayudan a abrir las puertas en sus comunidades, en donde vamos a hacer talleres, capacitaciones, informamos sobre la problemática, lo que significa para la ciudad, cuál es el riesgo que está ahorita por los proyectos de megaminería. Y en los colegios, los profesores nos ayudan para poder dictar cátedras que generen debate, explica. Todos ellos hacen parte de la plataforma cívica que busca tejer redes entre familias, amigos, vecinos con un solo objetivo, motivar un voz a voz. Para nosotros es muy importante porque esas personas van a llegar a sus familias, a sus grupos de amigos, vecinos y van a multiplicar la información. Porque en la medida que más personas van conociendo el tema, la misma ciudadanía se ha convertido en un agente activo para solucionar este problema. Y a raíz de la pandemia, como se ha limitado el proceso comunitario, nosotros hemos reinventado el proceso con videos educativos, explicativos para todos los públicos, foros, fotografías que han tenido muy buena acogida y que ahora pensamos en que sea un ejemplo a nivel nacional. Comenta. Hola Don Silvano Pinzón, muy buenos días, un saludo a toda la audiencia, mi gente del municipio de Landazuri. Ha llegado también Gloria Garzón a la sintonía a través de Facebook Live. Buenos días, Argemiro Ariza. Me escribe Gloria. Buenos días, desde Fusagasugá para saludar a la familia Garzón Jiménez en el kilómetro veinte, vereda San Fernando. Esbetlana Petuoba, buenos días, ¿cómo estás? Tiempo sin verte por acá. No me deja abrir el mensaje. Hola, buenos días allá. Saludos y abrazos desde China. Ahora estás en China, no estabas en México. Cuídate mucho, vine a unos negocios, que tengas bendiciones. Gracias, Esbetlana Petuoba, cuídate mucho, un abrazo. Camila David, Lisette Chacón Rodríguez, buenos días, un abrazo. Dios te bendiga. Oscar Bolívar Ortega, buenos días. A la audiencia municipal, departamental y nacional e internacional en esta mañana, un abrazo para todos. Estamos en prevención, en tus manos. Usa adecuadamente el tapa bocas. Como su nombre lo indica, diría Sara Valentina, es tapa bocas, no cubre mentón para las personitas que se lo colocan ahí y se les olvida nuevamente regresarlo a su puesto. ¿Cómo jefe? ¿La qué? No, esa palabra está muy fuerte. Un abrazo de bienvenida para Gloria García, excelente mañana, Oscar, Oscar Bolívar Ortega, buenos días. Desde Bucaramanga, saludos a los policías de esa localidad. Muchas gracias, Oscar Bolívar, a todo el personal de la policía y del batallón Rafael Reyes. Un abrazo en esta mañana de viernes. ¿Sigue lloviznando? Ya escampó. Bueno, por acá el reporte del clima, tenemos la oficina también cerrada. Aquí estamos esperando el reporte que nos dé Totono desde el barrio Alfonso López. Un abracito para nuestra gente del barrio Lagos, don Guillermo Maciud, muy buenos días. Y Nelson Rodríguez, desde Villeta. Dios le bendiga. Seis cuarenta minutos, más información a esta hora, mucha atención. Explotó carro en el municipio de Arauquita. Todo parece indicar que se activó antes de llegar a su objetivo. Un carro cargado con cilindros bombas se activó en la vía de acceso al municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca. El hecho se registró sobre las doce y cuarenta minutos de la tarde de este jueves en el corredor vial Arauquita-La Unión, Saravena, en las aproximaciones al batallón militar y la Armada Nacional, en esta localidad fronteriza del departamento de Arauca. Preliminarmente se indica que los ocupantes quedaron dentro del automotor, mientras que hubo civiles heridos y cuantiosos daños materiales en los alrededores del sitio donde se registró la explosión. Varios cilindros bomba quedaron en el lugar, mientras se da la llegada de las autoridades que verificarán la explosión de este carro bomba. Todo parece indicar que el vehículo se activó antes de llegar a su objetivo. Las instalaciones de la Fuerza Pública, quienes acordonaron la zona y proceder a realizar las investigaciones pertinentes. Mari López, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, bendiciones. Una pregunta. ¿Cuál es el horario de las misas? Creo que me perdí ese noticiero. No sé en qué horas retomaron. Bueno, Mari, un saludo para Jason Chacón, que también llega a la sintonía. Buenos días, Dios les bendiga. El horario de las eucaristías, no me vas a creer, no he ido a misa todavía. Pero, ¿cómo? Bueno, tengo entendido que se está manejando el horario de seis de la tarde, por eso es que no he podido ir. Yo a esa hora ingreso a trabajar. Pero, se lo voy a investigar. Por favor, me puedes escribir al tres quince seis catorce, no, al seis quince seis treinta y uno, treinta y tres diez, Mari López. En la sintonía también Dari Martínez Lugo. Buenos días, que el todopoderoso te guarde, te bendiga. Gracias por mantenernos bien informados. Muchas gracias. Esa imagen que hay en este momento, agua que no has de beber, se va para no volver si dejas la llave entreabierta. Cuidarla es responsabilidad de todos. Esas personitas que tienen fuga en las llaves, en estos días que llegaron los recibos, algunos huyó. Yo creo que eso es las fugas que se vienen presentando. En algunas partes se ven las calles húmedas, sin estar lloviendo, y hay algunos daños que se presentan. Todo esto lo pueden reportar a la empresa Aguas de Cimitar, que está ubicada en la carrera cuarta, pasos arriba de Solar Estéreo. Sistema informativo. Seis cuarenta y tres minutos, mucha atención. Néptor Martínez Hernández, buenos días. Les contamos a esta hora, testigo del caso Javier Ordóñez. Wilder Salazar contó los hechos que dieron con la muerte de Javier Ordóñez en Villaluz. Durante el debate de control político en el Senado sobre abuso policial, Caterina Miranda reveló el testimonio de Wilder Salazar, uno de los amigos de Javier Ordóñez presente en la noche en la que murió. Aseguró Salazar que los policías nunca se detuvieron, lo golpearon en la cabeza, en el cuerpo y los choques eléctricos se les propinaron directamente sobre la piel. Las seis cuarenta y cuatro minutos en Puerto Boyacá, impresionante accidente de tránsito por exceso de velocidad. Ocurrió en la calle 16 con carrera quinta, en el hecho estuvieron involucradas dos motocicletas. En el video de una cámara de seguridad de una de las edificaciones del sector se ve claramente como una de ellas en viste a la otra provocando un choque impresionante. En el accidente fue atendido por la inspección de tránsito y transporte y el cuerpo de bomberos trasladando a los heridos al hospital José Cayetano Vásquez. Capturan a sacerdote en Granada Meta por abuso sexual. Por presuntos actos abuso sexual fue detenido el sacerdote José Leonardo Santa María de la diócesis de Granada. La diócesis de la Iglesia Católica de Granada, municipio del Meta, confirmó que el padre José Leonardo Santa María fue capturado por orden de la Fiscalía General de la Nación, donde lo investigan por presuntos actos de abuso sexual contra menor de edad. La misma institución eclesiástica confirmó que el párroco permanece privado de la libertad y señaló que desde el primer momento en que se conocieron los hechos han colaborado con la justicia ordinaria. La diócesis ha colaborado prontamente con las peticiones de las autoridades civiles, dando oportuna respuesta al requerimiento realizado por las autoridades el día 10 de septiembre del presente año, y ha manifestado su total disposición de colaborar con la investigación desde el comunicado de la Iglesia Católica en el Meta. Se conoció sobre este hecho, que inició investigación preliminar mediante decreto diocesano número 002 del 11 de septiembre de 2020, y se limitó el ejercicio del Ministerio Sacerdotal al padre José Leonardo Santa María mediante decreto 003 del mismo mes, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia. El padre Leonardo Santa María, quien se encuentra temporalmente privado de su libertad mientras avanza la correspondiente investigación en su contra, tanto por la Fiscalía como por el Código Canónico, también fue suspendido temporalmente del clero mientras se adelantan las verificaciones de los hechos que se imputan. En medio de la controversia y los señalamientos, la Iglesia Católica salió a pedir a los creyentes del departamento que mantengan viva su fe y esperanza y que la justicia llegue y encuentre la verdad. Mientras tanto, se invita a todos los creyentes a orar en este momento doloroso para que brillen la verdad y la justicia, dice el comunicado. La diócesis de Granada, en Colombia, reitera su política de protección a los menores y a las personas vulnerables y su total rechazo a cualquier tipo de abuso en los ambientes eclesiales. En el Meta son cerca de 20 los sacerdotes investigados por la justicia ordinaria, sindicados de presunto abuso sexual, contra una persona que hoy ya es mayor de edad y quien instauró la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Salga, salga de su casa, bien informado. Hola, profesora Esperanza Herrera, Martica y Don Roque, muchos abracitos. Gracias, profe. Igualmente, Floricel Dayala, Dios la bendiga. Sandra Martínez, buenos días, qué milagro encontrarla por acá. Floricel Dayala nos escribe, buenos días para todos. Dios los bendiga. Un saludo para Manuel Mauricio Pino Amado, que Dios lo bendiga y gracias por sus saludos. A propósito, hoy no ha llegado Manuel Mauricio, no ha venido a la sintonía. Hay varios que no han llegado hoy. Se nos acaba el tiempo. 6.47 minutos, vamos hasta las 7 de la mañana con la información. Claudia Patricia Román Delgado, hola, buenos días, representante del Banco Agrario a esta hora en las Noticias Solar. En 12 minutos, las 7, mucha atención. Adulto mayor se quitó la vida de un disparo. Un hombre de 92 años decidió acabar con su vida al usar un arma de fuego en contra de su propia humanidad en la mañana de este jueves en el barrio La Universidad de Bucaramanga. El lamentable hecho se registró exactamente en el primer piso de una vivienda ubicada en la calle Novena con carrera 25 cuando sobre las 7 y 30 de la mañana, según información suministrada por la hija del hombre, quien vive dos pisos arriba, se levantó y llamó en repetidas ocasiones para saber cómo había amanecido su padre, pero no obtuvo respuesta de este. La mujer angustiada se dirigió corriendo hacia el primer piso donde residía su papá. Lo encontró en el último cuarto, llevándose la desagradable sorpresa que este hombre había empleado. Un arma de fuego que mantenía bajo llave en una caja fuerte con la que atentó contra sí mismo y había alado el gatillo, acabando con su existencia, luego que el proyectil destruyera parte de su cráneo. Ante la macabra escena, la mujer dio aviso a las autoridades, siendo unidades del CTI de la Fiscalía quienes arribaron hasta la vivienda y adelantaron el levantamiento del cadáver y su posterior traslado hacia medicina legal. Al parecer este hombre tomó la decisión debido a unos episodios de depresión que empezó a presentar tras la muerte de su esposa hace dos años, pues les había manifestado a unos familiares un año atrás que no quería seguir viviendo. Sistema informativo. 6.49 minutos. Por la salud de todos, quédate en casa. Quédate en casa. Campaña de Solar Estéreo. Mucha atención, piden convertir al río Magdalena en patrimonio mundial de la UNESCO. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, anunció el apoyo al proyecto que coordina la Universidad Nacional para la inclusión del río Magdalena en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO y pidió construirlo en compañía de las instituciones del Estado y las organizaciones sociales y comunitarias que tengan funciones orientadas a la sostenibilidad económica, ambiental, social y cultural. Concibe la Procuraduría General de la Nación la valiosa misión generada desde la propuesta del itinerario cultural como camino vital para la inclusión del río Magdalena en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO. En consecuencia, esta entidad acogerá, acompañará y participará en esta importante iniciativa desde las actividades y misión propias de su mandato constitucional, indicó el jefe del Ministerio Público en su carta de intención. Esa iniciativa coordinada por la Universidad Nacional a través de la Facultad de Administración de Manizales busca que la sostenibilidad del río grande de la Magdalena permita facilitar que Colombia complete su compromiso de saldar la ausencia de estudios que articulen en un conjunto los atributos principales, valores excepcionales y las zonas que tienen características especiales para la inclusión en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO. Carrillo Flores reconoció la importancia de continuar con los esfuerzos de apoyo a la gestión ambiental asociada al río Magdalena y resaltó las condiciones excepcionales de esta fuente hídrica como elemento crucial para el desarrollo del país. Para la Procuraduría es prioritario valorar y reconocer el papel que cumplen los ecosistemas estratégicos en la consolidación de una sociedad justa, resiliente y sostenible. La entidad ha propiciado diversos espacios de debate, de generación de conocimiento y de aplicación efectiva de las garantías constitucionales e internacionales dispuestas para proteger los derechos colectivos, especialmente el ambiente sano. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. Noticias 452, en Solar FM Estéreo. Rocío Murcia, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida a las noticias en Solar. Una feliz mañana también a esta hora. Eres muy hermoso. Esto es un piropo. Y acabamos de leer la noticia que ahora por los piropos van a haber líos. Es que hay piropos respetuosos y otros no. No tiene nada que ver que le digan a una persona respetuosamente un halago, pero cuando se pasa, yo no sé por qué por acá un maestro de construcción me escribió en el interno que no lo fuera a demandar. O sea que esto de los maestros de construcción es verdad, que son los que más piropos le dicen a las mujeres, pero hay que ser respetuoso. Yo sé que él es respetuoso, el que me escribió por este sector del WhatsApp Solar. Entonces, está muy bonito el mensaje en la mañana, aquí en las Noticias Solar FM Estéreo. Hace con 53 minutos, 6 de la mañana, 53, todo porque hoy es viernes, las 6.53. Cuando amanece en Colombia, la comunidad es la que informa en los 107.7 FM. La comunidad informa las noticias en Solar. Que ya no está lloviznando, que ya está lloviendo, cae agüita más fuerte, acá en Solar 107.7, le reportamos del clima, para los que tienen que salir a trabajar más, abríguense bien, que esa llovizna no les vaya a perjudicar, una gripa les baja las defensas y se complican las cosas. Se vende o se permuta, depósito de víveres, bien ubicado y con más de 20 años de vida crediticia en el municipio, tiene muy buena clientela, se permuta por una casa que esté ubicada, bien ubicada acá en el pueblo. Informa está al 315-662-0110. Mañana es la celebración de amor y amistad, aquí en Solar Estéreo. En el transcurso de hoy, estaremos recibiendo más inscripciones y mañana tempranito, para que no se pierdan los sorteos. Recuerden que tenemos detalles. A nombre de la Papelería 1A, Maxi Tienda Inés, Centro Médico Veterinario Zona Animal, Creditiéndase El Paisa, Celutec de Javier y de Yanira, Aurora Floristería, Dental Company, Variedades Valentina, IPS Maipa, Fonda La Quindiana, Calzado Colombia, Locos del Remate, Tienda Coat, Tecnomóvil J&G, Variedades Todo Todito, Autoservicios Superventas, Restaurante Raza, Raspados Caleño, Carbolán, Boutique AG Joyce, patrocinan la celebración de mañana sábado. Amor y amistad. Buenos días para don Pedro de Raspados Caleño. En la sintonía, como siempre, 6.55 minutos. Mucha atención que acusan a exalcalde de Río Negro de amenazar al actual mandatario. El mandatario pidió protección para él y su familia en medio de un consejo de seguridad. El alcalde de Río Negro, Santander, Rubén Darío Villabona, hizo un consejo de seguridad, luego del cual manifestó públicamente que ha venido recibiendo amenazas de muerte. De acuerdo con lo que informó el mandatario, las amenazas vinieron luego de una serie de señalamientos por la supuesta venta de un centro de salud de la localidad. Por esa razón, le pidió al cuerpo policial reforzar su seguridad y la de su familia. Desde febrero vienen mensajes falsos como Corrupto, bandido, atentan contra mi familia. Salió el exalcalde del municipio donde lanza amenazas. Hicimos consejo de seguridad porque no tengo protección. No ha existido ninguna venta. La situación es delicada. La llevaré a la fiscalía. Según lo manifestó el mandatario, las amenazas estarían originándose por parte de Wilson González, exalcalde de la localidad y de quien afirmó que es investigado por, presuntamente, hacer parte de las Águilas Negras. Hago este video porque Rubén Darío Villabona, el alcalde, le dijo si usted está metido en eso y es verdad, aténgase a las consecuencias de lo que usted le pueda pasar. Y al gerente del hospital lo mismo, decía el exmandatario en una pieza audiovisual. La amenaza del exmandatario se originó por medio de un video en el que también pide que se haga la revocatoria del alcalde actual. Hola, John Burbano, buenos días. ¿Cómo va la venta de los jugos de naranja? Excelente mañana para la familia. Un abrazo para toda nuestra audiencia. Solar Estéreo 107.7, 656 minutos. En medio de lluvia despedimos el noticiero de hoy. Agradecer a nuestra audiencia por la participación. Por la madrugadita conmigo en esta mañana estaremos entonces en el transcurso del día recibiendo las inscripciones de quienes mañana, sábado, Día de Amor y Amistad, estarán participando en el concurso de diferentes obsequios que el comercio entrega, todo con las medidas de bioseguridad. Ya saben que personita que gane para poder venir a reclamar debe traer el tapabocas, por favor, una sola persona. Una sola persona. Los que vengan a inscribirse también, por favor, hacerlo con todas las medidas de seguridad porque todos unidos vamos en contra del COVID-19 para que no se siga propagando. No sé por qué no tengo información todavía del mapa epidemiológico del municipio de Cimitarra. Esta información no la tengo. Yo la saco desde la página de la alcaldía donde la Secretaría de Salud suben ahí esa información. La fuente verídica, la Secretaría de Salud, por eso ayer y hoy no les he podido contar cómo van. Pero en bien tenga la información, la subiré al estado del WhatsApp solar personal, del WhatsApp solar y del personal. Un abrazo, un excelente viernes para todos. Siete y ocho cobran hoy Familias en Acción. En La Perla, nueve y cero, mañana sábado. El lunes arrancan ascendentemente desde la una y dos. Cada día dos dígitos para las personitas que cobran Familias en Acción. Dios les bendiga. Con los hechos que fueron noticia local, nacional e internacional, hemos presentado la Comunidad Informa, primera emisión. Esta es HKK88107.7 Solar Estéreo. Transmitiendo desde Cimitarra, Santander. Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa. Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio. Solar Estéreo, la que más se oye. Si usted anuncia en Solar Estéreo, vende. La mejor guía comercial para anunciar sus productos o servicios es Solar Estéreo. Solar Estéreo, la que más se oye. Solar Estéreo. 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 Gracias por ver el video.